7.38, Manuel. Bueno, pues ahí está el planteamiento de las encuestas, Ciro, pues en el ir y venir de los números. Ahí hay una donde dice, Xochitl, no estoy, dice, algunas que no han sido cooptadas, pocas. Creo que te reservas porque ya nos hicieron comentarios sobre cuáles sí serían, cuáles no serían. Creo que eso ya hemos hablado bastante. Algunas que tendrán que rendir sus cuentas al final. Por esas cosas rarísimas de los 50 puntos. No rinden cuentas, Ciro, pero que no se nos olvide, ¿no? La de los 50 puntos ya le dio 53. A ver, Kittowski ponía 10 puntos abajo a la delegación Coyoacán. Y la ganamos por 14 puntos. Es que ya sobran muchos ejemplos, Xochitl, de sus fallos. O sea, entonces, por Dios. Pero bueno, pero son las encuestas. A ver, yo lo único que le digo a la gente, no se metan en ese tema. Esto no es una encuesta hoy. Esto es una elección en cuatro meses y medio. Yo todavía tengo que hacer mis propuestas. ¿Cómo van a tomar una decisión si no saben qué quiero hacer? Si no saben cómo voy a resolver el tema de la seguridad, cómo voy a resolver el tema de la salud, pero de que lo voy a resolver, lo voy a resolver. Yo no voy a dejar abandonados a los mexicanos como este gobierno los abandonó. A ver, te voy a hablar de el Tren Maya Cero. O sea, de dos bocas. ¿De qué tiene esa noticia? A ver, no es que uno lo disfrute. Qué pena con los turistas que vienen, compran un boleto de un tren que lo acaban de inaugurar, se para, dejan cuatro horas a la gente, cómo la sacan. Por una razón, un proyecto mal diseñado, mal planeado, de verdad he visto con terror cómo las columnas están atravesando el subsuelo, los cenotes, las cavernas. O sea, están haciendo un daño ambiental. Dices, bueno, ya lo hicieron. No funciona. Por una razón, porque no hacen las cosas como se deben de hacer. Pero aquí lo más brutal es la corrupción, Ciro. La corrupción del hijo del presidente. Digámoslo con todas sus palabras. ¿De qué hijo del presidente? De Bobby. De Bobby. Los videos, los audios que saca Carlos Loret de cómo hace negocios. Audios en donde no sale la voz de él. Bueno, a ver. Es tú en Tabasco. Gonzalo, ¿no? Gonzalo, el tercer hijo. A ver, hace el diálogo con el secretario. Sí, sí, los escuché, los escuché, sí. Yo conocí a la gente en Tabasco ahora que me dicen que eran compañeros de primaria al Milcar con Andy. Fueron en la misma escuela. Vivían en una casa de Infonavit. Y yo y el señor trae unos carrazos del año. Le vende medicinas con una empresa farmacéutica. No se quejaban, Ciro, de las industrias farmacéuticas del pasado, corruptas, que vendían a sobreprecio. Ahora han puesto un montón de empresas que le venden al gobierno. El presidente López Obrador ha dicho una y otra y otra y otra vez que eso es falso. No es falso. Que no son iguales. No, son peores. Déjalo de que no son iguales. Son peores. Pero ha dicho que son... A ver. Que no es cierto, que esas grabaciones, que esos documentos son falsos. ¿Qué va a decir el presidente? Que se ponga a investigar el costo de los materiales, que se ponga a investigar toda esa red de corrupción, que se ponga a investigar en su casa. El otro caso, dos bocas. A Milcar comprando un terreno de un millón de pesos que hoy vale 100 millones. Qué casualidad que lo compró cuando nadie sabía dónde iba a estar la nueva refinería. Este personaje... Yo exhibí un contrato de una empresa, Huerta Madre de Tabasco, que una semana antes la constituyeron y le dieron un contrato de 5 mil millones de pesos. Ciro, ¿por qué se fue dos bocas de 160 mil millones a 400 mil millones? Que lo expliquen. No hay un proyecto que exagere ese precio. El Tren Maya iba a costar... Sería parte de tu campaña. Tú y el PRI y el PAN y tus asesores y tus voceros. Yo por eso quiero un debate aquí con la señora de Morena enfrente... Ella ha dicho que no y eso difícilmente va a ocurrir. Porque no puede demostrar que estamos mejor que nunca. Porque ante la evidencia del sobrecosto en dos bocas. Sobrecosto. Nos enteramos por... La bolsa de Nueva York nos enteramos cuánto vale dos bocas porque aquí están cerrados los contratos. ¿Por qué cierran los contratos? ¿Por qué el ataque al INAI? Pues porque no quieren que se sepan porque gracias a que había INAI pudimos obtener ese primer contrato de la plataforma de dos bocas. Y se han podido obtener algunos contratos del Tren Maya. Todo es opacidad. Todo es secreto. Están haciendo los peores negocios de su vida. Entonces, Tren Maya iba a costar 120 mil millones. Hoy costa 500 mil millones. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Eso no pasa en ningún país. Y en ese sentido, pues ahí está el dinero de las escuelas de tiempo completo. Las madres están de acuerdo que sus hijos les hayan quitado 20 mil escuelas de tiempo completo, que les hayan quitado sus estancias infantiles, que a este señor le hayan quitado en Tabasco el Seguro Popular porque su hijo trabaja en una empresa de reparto, se fractura en la bicicleta y tiene que conseguir 26 mil pesos que antes el Seguro Popular le cubría. Esa es la realidad del país, Ciro. Son unos corruptos. Esos son. Y los tres hijos del presidente están metidos en los negocios y lo sabe el mundo, el bajo mundo. Así como se hablaba de los hijos de Marta en su momento, hoy estos hombres hacen cosas increíbles de negocios y el único que no se entera es el papá. Entonces, por eso, por eso, no van a tener 35 millones de votos porque la gente sabe que esa corrupción es la que les ha llevado a no tener medicinas. Nosotros sacábamos cuentas el viernes de la noche en la televisión, decíamos 26, no se diga con 27 millones de votos se gana la elección presidencial. ¿De dónde los vas a sacar? ¿Cuántos necesitas en el Estado de México? Eso sí, ¿Cuántos vas a sacar en Guerrero? Donde dicen que, ¿cómo decían? Que ganaban con una vaca la elección. Oaxaca. Oaxaca me fue muy bien, sí. Chiapas, sí, sí, pero ¿cómo vas a convertir eso en votos? Puede ser que la suma, la diferencia de votos que obtenga Morena a su favor en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero sea suficiente para ganar la elección, aunque empaten en el resto del país. porque vamos a tener una gran participación en el resto del país. Todos aquellos que están enojados, que ven como el país se les va de las manos. Yo te hablé del valor de la vida. Sinaloa, Sonora. Sonora vamos muy bien, Sinaloa vamos muy bien. Sonora y Sinaloa muy bien. La propia Ciudad de México. La propia Ciudad de México vamos bien. El Estado de México. El Estado de México vamos bien, Ciro. O sea, el ánimo de la gente hoy es súper positivo y lo vimos en el cierre. Lo vimos en el cierre. Nosotros nos tuvimos que llevar cientos de camiones y llegó gente por su propio peso. Fue un acto Xochitl. Muy bueno para ti hace ocho días, pero pues fue un cierre en la Ciudad de México. Pero ellos tienen que forzar a la gente a ir. Tienen que poner camiones, tienen que estar amenazando a la gente y por eso hoy voy a ir a denunciar a Morena y a sus aliados porque lo que pasó en Notimex no es casualidad, Ciro. El que la propia directora de Notimex, Notimex, San Juana, diga que le obligaron o le pidieron que diera dinero para la campaña de la competidora del, ya sabes, de los que están del poder, los de la oligarquía. Ya saben quién es la oligarquía en este país. Bueno. Dinero para la campaña Claudia Sheinbaum, eso dijo San Juana Martínez hace dos lunes en un par de artículos en La Jornada, que por cierto ella no se ha... Ella no se mudó. No se mudó. A ver, Marcelo denunció ante el Comité de Honestidad de Morena que los servidores de la nación estaban haciendo promoción a favor de la otra candidata y luego Marcelo se cayó. Bueno. Se cayó con doble L. Pero ojo, pero sí lo documentó, se pudo haber caído pero lo documentó. Lo documentó. Y luego hizo... Pero no le dio trámite. No, no, de acuerdo. Y luego hizo una denuncia en la FICEL. Hice una denuncia, sí, claro. Hay una denuncia en la Fiscalía contra las autoridades de la Ciudad de México por la colocación de espectaculares. Él argumenta que la Ciudad de México pagó esos espectaculares. Los vimos, Ciro. ¿Dónde está el INE? Bueno, vas a ir a presentar esa acusación hoy contra Claudia Sheinbaum. No es demasiada energía en algo que difícilmente te va a dar resultados. A ver, que los mexicanos sepan, me dices, pues tú eres la que tienes que hacer esto. Que los mexicanos sepan de dónde salió el dinero para colocar miles de espectaculares, revistas supuestamente que colocan espectaculares gratis y a mí no me han colocado ninguno, por cierto. bardas, miles de bardas, miles de camiones. Ese dinero salió del dinero público. Ese es el problema. No están gastando su dinero o están gastando el dinero de la corrupción de Dos Bocas que por cierto sigue sin refinar un litro de gasolina, Ciro. Se inauguró hace 18 meses, se volvió a inaugurar hace 7 meses. Y se volverá. Y se volvió a inaugurar las veces necesarias. A ver, que dejen de tomarle el pelo a los mexicanos. Es dinero de los mexicanos. Una inversión de 160 mil millones que te iba a producir 370 mil barriles de gasolina este año ya no los produjo. Mexicanos a quienes les toman el pelo pero que cuando les preguntan por quién van a votar dicen que por muestra. Pues no, vas a ver que no. Les dan a tole con el dedo como el gobierno les ha dado a tole con el dedo. Ellos les están dando a tole con el dedo haciéndoles creer que sigan en su felicidad de 35 millones de votos que sigan diciendo que el país va mejor que nunca. La gente sabe que no puede salir a la calle sin sentir miedo. La gente sabe que no puede agarrar a México Querétaro sin tener la posibilidad de que lo asalten. la gente sabe que hoy los jóvenes no pueden salir en paz. Hay miedo por eso hemos perdido el valor de la libertad Ciro porque no podemos salir a la calle con tranquilidad y el valor de la verdad eso es una mentira eso que están diciendo es una mentira pero mienten que van a tener 35 millones de votos si fuera Navidad se reiría Santa Claus diría Jojo Pero es una buena frase de campaña ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Me imagino que lo has platicado con los presidentes de los partidos con los operadores ¿Qué van a hacer para que la gente pueda salir a votar en razonable libertad en el sur del Estado de México en la montaña de Guerrero en regiones de la costa de Guerrero en amplias regiones de Michoacán en Sinaloa donde vimos cómo se movió el crimen ahí en esa elección en favor de Morena en Sonora en regiones de Tamaulipas ¿Qué van a hacer? Porque si le empiezas a sumar de casillas a secciones terminan siendo cientos de miles primero agradecerle a las candidatas y candidatos valientes que tomen la decisión de participar no es fácil entrarle en ciertas regiones del país sabiendo que te estás enfrentando a la delincuencia organizada que está en contubernio con este gobierno que no nos quede duda este gobierno tiene un pacto en ciertas regiones del país y les ha cedido el territorio yo le digo a los mexicanos ¿Cuáles son ciertas regiones del país? Pues las que acabas de decir por eso pero pues las digo yo porque ahí está Humberto Paget porque ha ido Mire Moreno porque nosotros que por cierto viven unos trabajos de Paget sobre Guerrero no bueno cañones que quizá empezamos a transmitir mañana pero bueno pero eso lo decimos nosotros haciendo un trabajo periodístico yo me reuní con aguacateros y limoneros en Michoacán es brutal es brutal como el gobierno no hace absolutamente nada en contra del cobro de piso no hace nada hicieron algo en Texcapilla porque los agricultores se defendieron y porque fue nota internacional por eso ahorita acaba de llegar el general de la defensa a tratar de pacificar la zona tenían cuatro años a merced de la delincuencia con seis, siete personas desaparecidas casi dos meses dos meses después y en Guerrero supimos que pasó en Buenavista nos dijeron exactamente cuántas personas que bueno fue un poco el enojo del presidente ese fin de semana pero la camioneta que estaba llena de cadáveres desapareció los enterraron los quince desaparecidos aparecieron nos enteramos por un sacerdote y yo me he enterado por sacerdotes lo que pasa en Michoacán ahí la delincuencia organizada decide quiénes son los candidatos a la presidencia municipal o sea me reuní con gente de Zacatecas donde acuden a la Guardia Nacional un empresario que estaba construyendo una planta industrial fue a ver a la Guardia Nacional porque le estaban cobrando por la planta un monto por la construcción y le dijo paguele no se meten problemas paguele entonces Zacatecas Michoacán Sinaloa Chiapas este no van a sacar treinta y cinco millones de votos no hay manera los mexicanos no son tontos los mexicanos saben que este gobierno no ha querido combatir a la delincuencia quizá no saquen treinta y cinco millones de votos pero para ganar la elección repetimos calculamos que se necesitan veintiséis veintisiete millones y desde aquí le hago un llamado veintisiete millones de mexicanos votando por ti veintiséis hasta más pero bueno pongámosle veintisiete pongámosle veintisiete de mexicanos valientes que aman a sus hijos y que no quieren este México violento para sus hijos mexicanos que sí confían en una mujer que va a cuidar a sus hijos porque yo soy madre a partir del primero de marzo nos dirás cómo cuando lo puedas hacer el primero de marzo te voy a decir cómo pero de entrada lo que yo te voy a decir es no nos vamos a dejar no vamos a permitir que sigan usando dinero público al menos los vamos a exhibir en su pues todo esto que dijeron que la corrupción se barre de arriba para abajo o sea los tres hijos del presidente metidos en los negocios es vergüenza y a mí me atacaron porque mis hijos me van a acompañar en la campaña mis hijos trabajan trabajan hace muchos años estos talegones no hacían nada talegones ochil bueno bienvenida bienvenida siempre lo ha sido este programa bienvenida hoy ojalá siga si quiera seguir viniendo o hablando con nosotros bienvenido Jorge Álvarez Maynes y bienvenida Claudia Sheinbaum nosotros no somos de esos programas en donde decimos las puertas están abiertas y la pluralidad nosotros repudiamos esas frases pero que ven simplemente decimos aquí estamos aquí estamos bienvenidos no le van a dar permiso no sé si le van a dar permiso estamos contigo aquí y bienvenida lo ha sido durante 20 años bueno eso sí 10 años por la mañana lo ha sido lo ha sido como precandidata 23 años ojalá no te enojes por alguna crítica cuando seas candidata y bienvenida al programa y repito bienvenido Jorge Álvarez Maynes y bienvenido Claudia Sheinbaum están invitados tengo la piel bien dura y este tu piel va a ser sometida a un tratamiento los próximos tres meses poco más sea que vengo la que se enoja esté enfrente ella sí está acostumbrada a ser muy autoritaria yo voy a empezar a seguir recorriendo el país a hacer mis propuestas llegado el momento y yo estoy segura que los mexicanos quieren un mejor país México no está mejor que nunca lo sabe quien me está escuchando súper animada yo no me venzo no es como un gancho al hígado cuando te despiertas y ves una encuesta y 700 puntos abajo ¿cómo que 700? si solo son 100 se quedaron cortos mira eran 50 eran 50 puntos hace un mes ya subí 20 Ciro debo estar súper feliz de la vida no a ver México elige fue una encuestadora seria me pone a 10 puntos pero Santa está Aldo está trabajando con usted está bien está en todo su derecho que con eso dicen que la descalifica dicen pero pero Mitowski trabaja con con Claudia Roy Campos trabaja con Claudia tienen un contrato un convenio Roy Campos trabaja con Claudia muchos de ellos trabajan tienen contratos de hacer encuestas yo por ejemplo yo no tengo un contrato de hacer encuestas mira un par de encuestadores me dijeron que les ofrecieron un monto de 10 millones de pesos para hacerles encuestas y nada más para cooptarlos porque ni siquiera les interesa porque Sergio Zaragoza y Aldo Camposano tuvieron el valor de decir que que iban a bueno que Aldo Camposano iba a trabajar contigo él trabaja conmigo en la parte del Facebook donde por cierto estoy muy bien en redes ahí si le gano pero nadie más no nadie más conversiones de que hay otros encuestadores trabajando con otros equipos de campaña nosotros tenemos muchas pero no tenemos la forma de comprobarlo en fin nos tenemos que ir Xochitl suerte gracias gracias y ojalá nos sigamos viendo nos vamos a seguir viendo no vamos a hablar de Cruz Azul porque apenas empató pero luego los candidatos se enojan mucho en las campañas y los sentimientos pero bueno ojalá nos sigamos viendo esto es una campaña y yo soy una mujer súper propositiva y creo que tengo el corazón más grande que el enojo gracias Xochitl Galvez nos vamos a pausa 7.56 volve